Estamos ya de vuelta aquí en VLM Noticias, gracias por continuar con nosotros, tenemos que seguir conociendo cómo amanece nuestra Guatemala, lo que está ocurriendo. Julio de León, nuestro compañero, está allá en las calles y nos informa a continuación. Julio, muy buenos días, cuéntanos. Adelante. ¿Qué tal están compañeros? Muy buenos días, buenos días a toda la gente que está ahí en casa preparándose para salir a esta hora de la mañana y bueno, para ustedes tenemos precisamente toda la información que tiene que ver con respecto al tránsito vehicular a esta hora de la mañana. Justamente estamos en una pasarela que pasa sobre la ruta de el Boulevard Liberación. Hay mediaciones de los puentes gemelos de, bueno, cercanos al trébol. Aquí podemos ver estos carriles en dirección hacia la salida de la Castellana o hacia el obelisco con una cola pues bastante, bastante apretada de vehículos, ¿no? Vemos tanto buses del servicio público, la ruta 40R, la 71, algunos motoristas y el resto, vehículos particulares que a esta hora de la mañana pues generan una cola de vehículos bastante, bastante densa. Al igual que en el carril auxiliar que está del otro lado de la ruta, que son los vehículos que se dirigen hacia el área de Misco, pero que por este momento se encuentra en un tránsito pues bastante, bastante fluido. Por otro lado tenemos información de puntos como el Boulevard El Frutal, que continúa detenido según usuarios. Es muy probable que la razón sea esta persona que fue lamentablemente hallada, pues fallecida en un punto de esta misma parte de la avenida Petapa, al final de la avenida Petapa, así que mucha precaución para quienes van a salir a esta hora y toman la ruta del Boulevard El Frutal que se encuentra por el momento todavía detenido. También pasa lo mismo en la zona 18, ingresando por el Atlántico. Desde temprano hemos estado informando cómo esta ruta se encuentra pues bastante afectada por la cola de vehículos y que vale la pena tomar en cuenta también si usted está ingresando a la ciudad capital por esta parte de la ciudad. Puente de Villalobos también a la altura del kilómetro 14 se encuentra una persona pues también lamentablemente fallecida a esta hora de la mañana. Definitivamente es información que hay que brindar y aquí es algo que afecta a los vecinos que transitan por ese punto. Es la información que tenemos para ustedes, por supuesto que si surge algo seguiremos al tanto informando sobre lo que sucede en las calles. Regresamos al set principal compañeros con ustedes. Muchas gracias. Ciertamente se afecta. Gracias Julio por esta información. A repasar también otros sucesos que ocurren en el mundo y en Guatemala. Vamos entonces con las cinco más importantes. Las ponemos en pantallas para que usted salga bien informado. Bueno, fíjese que se realiza operación sin fronteras para desarticular banda dedicada a secuestrar a inmigrantes. La banda llamada a los convictos es indicada del secuestro de un hombre salvadoreño de 27 años detenido por cuatro días. Exigían a sus familiares en Estados Unidos 600 dólares. La número dos hoy es el segundo día de audiencia de presentación de pruebas en el caso Sikavisa. Familiares de Cristina Sikavisa esperan que la defensa nuevamente utilice, bueno, estrategias para retrasar el proceso como lo hizo ayer la defensa de Roberto Barreda, pero también están esperando que el Ministerio Público logre entonces presentar toda la evidencia que ha acopilado en estos cuatro años. Se habla de más de 75 testigos. La número tres es una noticia que afecta a niños centroamericanos, pero también ciertamente a niños guatemaltecos y es que incrementa el número de niños centroamericanos que migran ilegalmente a Estados Unidos según Naciones Unidas. Este fenómeno trae, bueno, precisamente una situación muy delicada para estos menores. Las autoridades dicen que lo que están haciendo es tratar de escapar la pobreza y también las maras y estas intimidaciones de las cuales son parte en sus países de origen, así es que incrementa el número de niños centroamericanos que están migrando a Estados Unidos y se vislumbra quizá otra crisis. El juez en Estados Unidos ordena que 15 mil correos electrónicos de Hillary Clinton sean revelados y analizados. Esto a pocas semanas que finalicen ya las campañas electorales en Estados Unidos. Falta poco y ahora entonces una dura competencia entre Hillary Clinton, la candidata demócrata y el candidato republicano Donald Trump. Hillary Clinton entonces podría verse afectada en estas semanas por la revelación de estos 15 mil correos electrónicos a la espera de ver que se descubre. Y bueno, la número 5, ¿qué pasó entonces en las Olimpiadas? Se sigue comentando ciertos escándalos, especialmente en el que se encuentra involucrado el hombre más rápido del mundo, el más veloz. Sí, Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, está encabezando un escándalo sexual en Brasil. Se dice que bueno, después del cierre de las Olimpiadas, va a la cama con una señorita brasileña y esto obviamente podría costarle quizás su compromiso con su novia en Jamaica. Aparte de la información que nosotros estamos compartiendo con ustedes, lo que usted tiene que saber para estar informado esta mañana. Vamos a seguir con más y pasamos al otro lado del estudio. Muchas gracias María René, muy atentos a toda la información, pero hoy es martes, martes de salud, donde hablamos de tantas cosas interesantes. Hemos hablado de todas estas terapias que son alternativas, que ayudan a la recuperación del cuerpo, que ayudan a restablecernos, a ponernos en sintonía en todos los sentidos. Hemos hablado de la aplicación del frío, de la aplicación del calor, de los masajes con quiropraxia, de todas aquellas cosas que en definitiva ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Pero miren lo que tenemos aquí, y hay muchas en el estudio. Luz, cómo la luz también puede ayudar en algunas terapias. Verónica, es un tema interesante, ¿verdad? Interesantísimo, y tenemos que aprender de qué manera podemos nosotros entonces ayudarnos a través de estas terapias y le damos la más coreal bienvenida a Rosario Monroy, que como siempre nos está acompañando. Rosario, bienvenida, ¿qué tal? Bueno, habíamos hablado del frío, del calor, pero la luz también puede ayudar en algún tipo de regeneración, cuidarlo. Sí, así es. Es otro tipo de terapia también alternativa, que ayudar la regeneración de lesiones, de musculatura, incrementa la capacidad de nuestro cuerpo de recuperarse, y es una terapia no invasiva. ¿Y de qué tipo de luz estamos hablando? Tenemos diferentes tipos de fuentes de luz, luz de LED y luz de 620 nanómetros roja, que es una luz que incrementa el colágeno, tenemos también luz infrarroja, son varias fuentes que pueden ayudar a que nuestro cuerpo se regenere. ¿Qué tipo de padecimientos son los que se pueden ayudar con la luz y qué tipo de medicina preventiva? Además, podemos hablar en torno a estas terapias. Pues podemos trabajar todo lo que es dolores musculares, algún tipo de lesión, algún tipo de dolor específico, crónico, también se puede tratar muy bien, o lesiones. Lesiones de varios tipos, o sea, hay muchas veces cuando dice que el colágeno o algún otro tipo de elementos que son importantes para mantenerse bien, no solamente por lo estético, dejan de producirse por el cuerpo, ¿la luz puede ayudar a reactivarlos, a regenerarlos de alguna manera, Rosario? Sí, así es, hay una regeneración muy importante con la luz, el colágeno es uno de ellos que se regenera hasta un 100% más rápido de lo que nuestro cuerpo lo hace y es una fuente muy importante para la regeneración de cualquier tejido, aparte de la fuente de juventud que el colágeno siempre nos brinda, que nuestra piel se mantenga firme y elástica. Bueno, me imagino que esta mezclada además con calor, con frío, o sea, viene a ser un complemento realmente de terapias alternativas que podemos tener para poder lograr esa recuperación de nuestro cuerpo. Así es, es la combinación de diferentes terapias no invasivas que van a ayudar a que nuestro cuerpo pues se mantenga saludable, también hay fuentes de luz que combinan terapias de vibración, ahora como la que vemos. Hay como son estas máquinas que tienen terapia de vibración, ¿cómo funciona esto? ¿La luz qué hace y qué hace la vibración? ¿Cómo se complementa? Es dos tecnologías en una, la vibración pues genera un ejercicio de diferente oscilación simulando que estamos caminando para personas que por problemas de rodilla no pueden hacer algún ejercicio de impacto o bien para relajación muscular de espalda, tonificación, hay varias formas que se puede utilizar la vibración. Acompañada de la luz se incrementa más la circulación sanguínea, el drenaje linfático, en fin, hay muchos resultados que se pueden obtener al combinar diversas terapias. Pero me encanta esto, Vero, porque al final estamos hablando de cosas sencillas que parecen tan sencillas como algo que vibre o de iluminación, obviamente luz especial, asesorada por especialistas, pero que nos pueden ayudar muchísimo y terapias que a lo mejor dan resultados y rápidos y sobre todo con duración, que es lo más importante. Y algo que es bien importante es que no son invasivas, porque son fuentes de luz que no van a dañarnos en nada, es algo muy seguro que cualquier persona lo puede tomar. Y yo creo, Rosario, que siempre estar conscientes de que tiene que ser de la mano de especialistas, de gente que sepa, porque alguien como tú, por ejemplo, que puede analizar a la persona, que puede saber cuáles son el tipo de terapias, porque mencionabas varios tipos de luz con las que se puede trabajar. Así es, y la hacemos una evaluación previa para poder determinar qué tipo de luz es el adecuado para la necesidad de cada persona y la frecuencia, el protocolo a seguir, en fin, todo el tratamiento que se debe de seguir. Rosario, recién veíamos en una, en esta, en esta justamente donde vemos tubos y nos puede parecer esto o nos puede asemejar a una, a una cama solar de estas camas que se usan. No tienen nada que ver con eso. No, no. Porque hemos hablado muchas veces de que no he usado en medida para cuando uno quiere tomar color, esto no es, esto es totalmente distinto. Totalmente diferente, es otro fuente, es otro tipo de fuente de luz que no nos afecta en nada a nuestro color, no es, no hacemos ningún tipo de bronceado, al contrario. Para un trabajo interno, de recuperación. Exacto, es una estimulación de colágeno que da en nuestro cuerpo. Qué maravilla. Bueno, y el colágeno que es fundamental, insistimos, no es solamente el colágeno que tiene que ver con el rostro, con las arrugas, estamos hablando del colágeno para articulaciones, para movimientos, para el funcionamiento de todo el cuerpo. No solo en estética, sino también en salud, es importante tener una muy buena fuente de colágeno. Rosario, y en anteriores ocasiones hemos hablado de aplicaciones de frío, cuando hablamos de criosauna o crioterapia, de las aplicaciones del calor, o sea, de los dos extremos, ¿se pueden combinar técnicas de iluminación, de calor, de frío, hacer como una terapia completa para regenerar el cuerpo? Sí, así es, hay muchas terapias que pueden ser combinables, inclusive hay muchas de ellas que se pueden combinar en el mismo día, y hay otras que sí se van alternando, dependiendo de qué es lo que estamos tratando. Pero sí, no hay ningún problema en combinarlas. Como un método preventivo, Rosario, ¿de cuántas sesiones podríamos decir, se puede hablar semanalmente, que una persona tiene que someterse a la luz, en este caso? Recomendamos dos veces por semana. Dos veces por semana. Que es el periodo ideal, a partir de cinco sesiones. ¿A partir de cuándo se empieza a perder, por ejemplo, el colágeno, la producción de colágeno? A partir de los veinticinco años. Veinticinco años. Así es, ya es mínima la cantidad que nuestro cuerpo produce, por eso es que hay que incrementarlo con suplementos, con máquinas, con fuentes de estimulando a que se regenere. Todo lo que lo pueda activar, en definitiva, Vero. Esa es la idea, y ese es el tipo de terapias que se están manejando a nivel internacional, terapias que ya tienen, o que van de la mano además con grandes atletas, atletas de alto nivel. Sí, muchos atletas de alto nivel, inclusive toman colágeno como suplemento para mantener sus articulaciones en buen estado y evitar lesiones futuras. Bueno, fíjese cuántas cosas hay, estamos hablando de todas estas terapias que a lo mejor ni nos imaginábamos que existían el calor, el frío, la luz, la vibración, y cómo todo esto combinado puede ayudarnos realmente a mejorar nuestra calidad de vida y a vernos mucho mejor, porque al final, si uno está bien internamente, refleja una mejor imagen definitivamente, ¿verdad? Así es. Sí, muchos beneficios tanto en salud como en estética, que es un adicional que conseguimos con los tratamientos. Buenísimo, qué interesante, ¿verdad? Interesantísimo tener esa responsabilidad de cuidarnos nosotros y, ¿por qué no?, ayudarnos de los expertos que tenemos acá en Guatemala para poder vivir plenamente nuestra vida, eso es lo más importante. Gracias, Rosario. Gracias a ustedes. Rosario Monroy, especialista en los temas que siempre nos acompaña, cualquier duda aparece en sus teléfonos para que usted pueda consultar, y nosotros hacemos una pausa porque hay muchísimo, todavía un largo camino por recorrer hasta las 10 de la mañana. Volvemos. Este domingo 28 de agosto, disfruta totalmente en vivo a través de Guatevisión, el evento de belleza más importante del país, Miss Universe Guatemala. Una noche de gala donde 15 hermosas guatemaltecas optarán a la corona para representarnos a nivel internacional, disfruta de una noche mágica con las espectaculares presentaciones de Carlos Peña, Napoleón Robleto, Fabiola Rouda, Esperanto y DJ Francis Dávila, Miss Universe Guatemala, la nueva era. Totalmente en vivo por Guatevisión, desde el Foro en Majadas, iniciando transmisión con la espectacular alfombra roja a las 5.30 de la tarde. No te lo puedes perder.